¿Qué es la Biblia? En este poema, porque es un poema, se enfatiza tanto la confianza en Dios al punto que vamos a dormir de una manera deliciosa, relacionada con la sabiduría. Y me parece un énfasis acá maravilloso el tema del sueño, el sueño, el sueño. Y justo en estas últimas semanas, en esta última semana diría yo, tuve providencialmente muchas consultas sobre el tema del ataque de pánico. Yo estaba en un aeropuerto y me llamó un amigo que fue una de las personas que más influenció en mi vida para dar los primeros pasos como cristiano a los 17 años míos. Y a lo mejor 18, 19 de él, no sé. Él me explicó cosas básicas de la fe y le tengo un cariño enorme. Y bueno, mandé un audio y empezamos una charla en el viaje, todo el viaje al final. Y él está con problemas de ataques de pánico. Llego acá y el otro día que llego, un pastor muy cercano nuestro me dice que si le puedo dar algún material sobre ataques de pánico, que alguien en su congregación tiene ataques de pánico. Bueno, y comencé a sospechar que a alguno de acá puede pasarle lo mismo. Bueno, acá no habla de ataques de pánico, pero más o menos. Más o menos. Ya hemos dado un estudio sobre ataques de pánico. Y el día que subamos este sermón vamos a poner el enlace ahí para el que quiera repasar el material. Pero como realmente nuestro esfuerzo de los tres ancianos acá es dejar que la Biblia hable por sí misma y no enchufarle a la Biblia lo que nos gustaría decir, no saqué ese material. O sea, no voy a poner nada de ese material. Les confieso también que me puse a estudiar como un loco una teología bíblica del sueño. Porque acá habla del sueño. Y bueno, el miércoles retomamos la reunión de oración y vamos a enseñar una teología bíblica del sueño. Que pienso que vale la pena. La que la Biblia enseña sobre dormir. Dormí poco, dormí mucho, no dormir, etc. Muy interesante. Y qué cosas ayudan a que durmamos bien. Una de ellas es la que se menciona acá. Pero bueno, aquí habla de la sabiduría y los resultados de la sabiduría. Pero de una manera un tanto repetitiva por un lado, pero nueva por otro. Porque habla de otro aspecto de la sabiduría. Usa palabras nuevas, diferentes, aunque están traducidas en este idioma de manera similar. Hay una manera de nosotros de practicar la sabiduría. Ya no adquirirla, recibirla, buscarla como tesoros, como ya hemos visto antes, sino ahora de ponerla en práctica. Que va a hacer que vivamos confiadamente, tranquilos. Cuando estamos despiertos y en el momento más vulnerable nuestro, que es cuando nos vamos a la cama. O por lo menos en aquella época. Era el momento donde uno estaba indefenso. Pero como nosotros no tenemos enemigos como en aquella época, que mientras dormías de pronto te liquidaban. Como hay varias historias de la Biblia que así pasó. Pero el enemigo nuestro somos nosotros, yo digo. Mi mayor enemigo soy yo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y yo me doy cuenta que cuando no ando bien, no duermo bien. Y usted se da cuenta, ya sabrá. Si es una persona un poquito adulta, ya sabe que cuando la cosa no está bien adentro, espiritualmente no estás en sintonía, es muy difícil dormir bien, descansar. Y lo sabemos todos. Y el mundo adulto, de alguna manera, vemos que está en nuestra cultura y en otras, roto por la forma en que consumen psicofármacos, cosas para dormir, como muchas de las propagandas de alcohol, de bebidas alcohólicas, hablan de eso, de cómo llegas a tu casa y bajas tres cambios tomándote un vinito o lo que sea. Como que necesitamos algo extra para poder tranquilizarnos, porque vivimos alterados, muy preocupados. Y eso me parece que es lo bonito de este pasaje. Está hablándole al hijo, el padre, otra vez, otra vez y otra vez, y no es la última. Va a hablar muchas veces al hijo. Parece que la manera de enseñar a nuestros hijos es repitiendo. Nuestros hijos, los jóvenes, los muchachos, necesitan que se les repita las cosas. No te amaques, no te amaques en la silla, no te amaques en la silla. Todas las sillas están destruidas, pero uno tiene que seguir diciendo, ¿verdad? Eso es lo de menos. Pero cuando uno quiere dejar una marca en el corazón de su hijo, tiene que repetir las cosas. Esa es la única forma. Y algún día florece eso. Parece que no lo escucha, uno dice, no, pastor, mi hijo no me escucha. Sí, te escucha. Ya vas a ver. Sí, te escucha. Seguí, insistí, no te rindas. Un buen día vas a ver cómo eso florece. Vas a ver. Esto no lo hubiera dicho yo hace 20 años atrás, pero yo lo estoy viendo en mis hijos. Todo florece. No fue en vano. Sí. No fue en vano. Como dice al final del libro de Eclesiastes, son como clavos bien hincados, bien clavados, ¿no? Y nosotros no podemos llenar, por decirlo de una forma, el corazón de nuestros hijos de cientos de clavos. Gracias si, después de toda una vida viviendo con vos, antes de que se independicen, gracias si clavas tres o cuatro clavos, ¿no? Bueno, buenísimo. De pronto eso es suficiente para guiarle. Y hay que elegir muy bien. Bueno, se ve que Salomón, que es el hombre más sabio que jamás existió, según la Biblia, está determinado a que sus hijos sean sabios. Su hijo, principalmente el mayor, que lamentablemente sabemos también por la Biblia, fue un necio, quizás uno de los más grandes que hubo, Roboam. Pero bueno, el hombre intentó, ¿no? Insistió, insistió, y acá vuelve a la carga. Y dice, hijo mío, otra vez, hijo mío. Si ustedes pueden mirar la Biblia rápidamente, casi el principio de cada capítulo, dice, hijo mío. Noten ustedes. En el capítulo uno no, dice el verso ocho. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Capítulo dos, verso uno, hijo mío. Y le da con el hijo. Capítulo tres, verso uno, hijo mío. ¿Sí? Acá lo que estamos viendo, o lo que vamos a empezar a enseñar. Verso 21, hijo mío. Capítulo cuatro, verso uno, oíd hijos. Y acá habla en general, más hijos tiene, tuvo más, claro. ¿Sí? Capítulo cinco, verso uno, hijo mío. Capítulo cuatro, me saltié, verso veinte, hijo mío, está atento a mis palabras. Etcétera. ¿Sí? Capítulo seis, hijo mío. Noten que los que hicieron los capítulos y versículos, tomaron en la frase, hijo mío, como para empezar una nueva discusión, digamos, ¿no? Un nuevo capítulo. Como es como que recapitula y empieza de nuevo. Pero acá hay una diferencia, yo les decía. La palabra sabiduría que más se usa en la Biblia y en el libro de Proverbios es la palabra jokma. Jokma. Y habíamos dicho que esa palabra significa el arte de vivir, de saber vivir. Como la manera, es la habilidad de vivir como Dios quiere que vivamos en su mundo. ¿Sí? Es como la manera de interpretar como Dios hizo el mundo y entonces Dios hizo el mundo con sabiduría, dice Proverbios ocho, con su sabiduría. Y es nosotros tratar de entender esa sabiduría de Dios para entender el mundo, porque eso es lo que usó Dios para hacer el mundo. Entonces una persona que tiene jokma es una persona que anda como que encaja en este mundo, a pesar de que es un mundo caído y no todo está como debiera. Hay cosas muy torcidas. Con más razón se necesita mucha sabiduría. Porque hay cosas, como dice Crescías Tess, que están torcidas y no las podemos enderezar. Tenemos que discernir. Hay cosas que no puedo cambiar yo. Ni de mí, ni de ustedes, ni de mis hijos, ni de mi jefe, ni de mis compañeros. Y necesito sabiduría para decir, ¿me meto o no me meto? No, acá no me meto. Tengo que tolerar esto. ¿Verdad? O buscar orar, buscar una oportunidad para decirlo o no decirle. ¿Le digo o no le digo? No, no está, no me va a escuchar. Sabiduría, ¿no? Como una cosa un poco empírica, pero es algo necesario. Para no pelearme con todo el mundo. Como si yo fuera un súper santo y todo el mundo torcido. No es así. Yo también estoy torcido. Mucha sabiduría. Pero acá se usan dos palabras distintas de jokma. Y ahí las vamos a ver. Pero tiene más la connotación, ambas palabras, de practicar algo que ya se aprendió. Practicar algo que ya se aprendió. Dice un comentarista que es muy cortito, pero siempre tiene alguna cosa, una perlita notable. Dice este hombre, se llama Derek Kittner. Dice la pura buena administración de los sanos principios de Dios. De esto va a hablar este pasaje, de administrar apropiadamente de los sanos principios de Dios. ¿Qué es sabiduría? La sabiduría viene de Dios. De alguna manera, dominar la sabiduría es dominar esos principios y aplicarlos apropiadamente. De Dios. De una manera pura, buena. Y lo que nos va a decir este pasaje, que el principal beneficio de practicar la sabiduría de Dios es la seguridad personal y la ausencia de ansiedad. Eso es lo que es, la seguridad personal y la ausencia de ansiedad. Y por eso lo conecto con los ataques de pánico, los problemas de ansiedad, la falta de sueño, etc. Que es tan común, ¿no? Y antes de meternos a explicar, también comento algo que siempre estoy pensando y bueno, no lo quiero yo elaborar como una opinión. Me gustaría sostenerlo siempre con las escrituras, ¿no? Pero yo pensaba, y a ver qué piensan ustedes, ¿no? ¿Qué difícil es convencer a un joven, a un niño, porque uno empieza a bajar líneas ya desde niño? Qué difícil es convencer a alguien que lo que está haciendo va a traer consecuencias, pero quizás se vean dentro de 20 años las consecuencias. Es muy probable, o más. Se requiere una habilidad muy grande también como maestro, como líder, como persuasor. Nosotros tenemos de alguna manera que persuadir a nuestros hijos, que lo que estamos diciendo lo sabemos, porque tenemos mínimo 20 años más que ellos. Que le va a pasar y que va a venir. Y en eso, bueno, la Biblia nos auxilia, ¿no? Pero es muy probable que muchos de nosotros, en la época donde más luchamos con nuestro orgullo, que es la adolescencia, no hemos escuchado, no hemos hecho caso. Y hoy quizás muchos todavía sufrimos las consecuencias de esa falta de sabiduría. Aún de padres no creyentes, que nos han dicho cosas y dijeron, ¿qué sabe este? Este es un viejo que en esa época era así, ahora es otra cosa. Ahora hay una libertad tremenda, todo el mundo lo hace, a nadie le pasó nada. Yo no veo a nadie sufriendo por eso, están todos contentos y felices. ¿Qué va a pasar, no? Qué difícil eso. Por eso también Proverbios, para nosotros debe ser un motivo de mucha meditación, los padres, digo nosotros. Para también nosotros adquirir consejo y sabiduría para poder ser esos padres que nuestros hijos necesitan. Aún después que se van de casa incluso, porque siguen tomando decisiones a veces equivocadas, falsas, mal guiados. Porque el resultado a veces no es inmediato. Pero no tarda en venir, ¿verdad? No tarda en venir. Por eso, bueno, digo todo esto para que no se cansen hermanos, las repeticiones de este libro. Es una maravilla esto. Para mí es algo, no sé, como un manjar sabroso. Seguir profundizando en el libro de Proverbios y haciéndonos preguntar, ¿y por qué vuelve? Ya lo dijo esto, ¿por qué lo dice de nuevo? ¿Y qué hay de diferencia en esto con lo otro? Ya lo dijo. Bueno, es una mezcla de repetición y de variaciones para seguir argumentando, acorralando de alguna manera al hijo para que se ponga las pilas y escuche. Y haga caso. Aquí el beneficio que se le promete, se hace una orden en el versículo 21, y después todo lo que se hace son enumerar beneficios. El gran beneficio es la tranquilidad, vivir tranquilo. Disfrutar de la vida, descansar bien, dormir bien. Es muy lindo también como en la Biblia se habla tanto de que nuestra vida es como un camino que uno anda, que uno anda y anda, y va tomando distintas opciones. Cada tanto uno se encuentra en un cruce de caminos y elige uno y elige otro, etc. Y ahí se necesita la sabiduría. Pero lo que se promete acá es que si uno de verdad busca practicar la sabiduría de una manera precisa, práctica, Dios nos va a conceder una vida tranquila. Una vida de paz, una paz que él da. Y su compañía personal, lo cual es lo máximo. Veamos en primer lugar, verso 21. Practicar la sabiduría refrescará tu vida y la hará agradable. Quizá me quedo corto con esto que refrescará tu vida. Porque el énfasis acá en el pasaje es que la sabiduría es vida. Es la clave para la vida, la sabiduría. Dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Bueno, noten que no dice busca, como los tesoros, insiste, desesperadamente trata de conseguirlo. Ahora dice, no se aparten. Literalmente en el hebreo dice, no se aparten de tus ojos. Y uno se pregunta de qué está hablando. No se aparten de tus ojos. Bueno, algunos estudiosos dicen que lo que venía hablando antes. El problema es que justo antes venía hablando de la sabiduría con que Dios creó el mundo. Y parece que no coincide con esto de que no se aparten de tus ojos. Es más bien, parece, esto es un recurso literario para despertar de nuevo la atención del hijo. Porque lo que no se debe apartar de los ojos del hijo y de nosotros es lo que viene después. Dice, guarda la ley y el consejo. Eso es lo que no se aparte. No se aparte y guarda es similar. Es paralelo aquí. De nuevo, acá la idea es de mantenerse en un rumbo, de mantener haciendo algo, mantenerse haciendo algo, de guardar, de no perder algo que uno ya obtuvo, que sería la sabiduría. No se aparten estas cosas de tus ojos, no se aparten de tus ojos. La idea es que el hijo ya pescó algunas cosas. Las pescó por oírlas. Nosotros adquirimos sabiduría principalmente por oír, por alguien que nos enseña. El padre en este caso. Las personas sabias. Jehová y Agüe. Y también por observación. Claro, dice, mira a la hormiga, oh perezoso, considera sus caminos y dice sabio. Proverbio 6. Y hay que mirar también y observar. Pero acá la idea es que este joven al que se le escribe recibió la sabiduría por enseñanza, pero de tal forma tan vívidamente que es como si hubiera estado viendo lo que le estaban explicando. Y entonces dice, no se aparten de tus ojos. La idea es que no quites la vista de eso. Seguí atendiendo, enfócate en eso, hijo. Ya te dije, ya lo percibiste. No te creas que eso era el kindergarten de la vida. Seguí usándolo, lo tenés que seguir aplicando toda tu vida. Son principios universales para vivir en este mundo. No los dejes, no los abandones. Esa es la idea. Y acá en la Reina Valera traduce la ley y el consejo. Pero es rara la traducción esta. La ley no es el punto. Acá les voy a explicar un poquito porque sí es muy interesante estas dos palabras. La ley y el consejo, el original. Noten, por ejemplo, la Biblia de las Américas. Dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la prudencia. Y tiene una marquita para ir a lo nato al pie que dice la sabiduría. Otras Biblias dicen la buena sabiduría porque no usa la palabra jocma. Y la discreción, la prudencia y la discreción. No la ley y el consejo. La prudencia y la discreción. La Biblia, Nueva Versión Internacional, dice, hijo mío, conserva el buen juicio, no pierdas de vista la discreción. Así que en una Biblia dice prudencia y dirección. La otra, buen juicio y discreción. Interesante. Muy interesante. La idea es que no se te escapen de los ojos. No los dejes ir. Cuando habla entonces de la prudencia y la discreción o el buen juicio y la discreción. Discreción parece que hay acuerdo con eso. Prudencia y buen juicio. La idea es, según un autor, es la competencia y la astucia. La palabra, el segundo lugar que se usa, tiene hasta la idea de cierta astucia. En contextos negativos se usa como una persona astuta. Son términos prácticos. Son términos muy prácticos. Al punto que se pueden confundir con la astucia. Hay alguien que es astuto para hacer ciertas cosas. Es como una inteligencia, una sagacidad, ¿no? Práctico, práctico. Dice uno, la primera palabra, no quiero mencionar el hebreo, no tiene importancia para nosotros. Es un recurso interno. Bueno, la idea esta de prudencia, un recurso interno, no específicamente intelectual o moral, que pueda ayudar a uno a lidiar con una crisis. Eso es lo que es, la prudencia. En cambio, la segunda palabra es un pensamiento privado, no revelado, que tiene que ver con la circunspección o la discreción. Buen juicio y el éxito en la vida se derivan de estas palabras. Dice un erudito muy, muy famoso, se llama Mike Fox, apellido Fox, dice que esta palabra, el término para sabiduría, o buena sabiduría, o prudencia, es el poder interior que ayuda a uno a escapar de un aprieto. Práctico. Todas las definiciones que he encontrado son asuntos prácticos en la vida. Como que nosotros vamos, a medida que aprendemos la sabiduría de Dios, en forma de principio, yo digo, la Biblia, nosotros, los papás, principalmente, tenemos que ayudar a ver que esta sabiduría con la que Dios creó el mundo, la vemos en principios. Yo ya sé, de cierta edad, después de cierta edad, yo ya sé que si me tiro de algún lado me voy a caer. No voy a volar jamás. Y me he tirado de niño. Y a veces digo, ¿para qué me tiré, no? Si yo ya me imaginaba que no me tenía que tirar. ¿Para qué me tiré? Y bueno, ya no me tiré más después de un buen golpe que me di. No se puede. Si no había agua, no. No me puedo tirar. No debo. Y entonces uno va desarrollando, por ese ensayo y error, va desarrollando una habilidad que nos hace a nosotros saber cómo escapar de ciertas circunstancias. Cómo responder, cómo manejarnos. Más lo que nuestros padres nos van diciendo, ¿no? Y lo que leemos en las Escrituras. La palabra discreción es la segunda. Es la capacidad práctica de formar un plan y llevarlo a un fin exitoso. Noten, piensen, pensemos. Significa algo así como astucia. Porque es hacer un plan, pero también llevarlo a su fin exitoso. Necesitamos cierta astucia. Pero en un contexto positivo es la idea de hacer un plan y como de alguna manera elaborar las acciones que se deben hacer y prever las consecuencias y elegir entonces las mejores opciones para lograr un fin exitoso, ¿no? Que logremos lo que nos habíamos propuesto. Dice otro escritor, dice que esto se relaciona más con la capacidad que vamos desarrollando a medida que crecemos de pensar por nosotros mismos. Lo cual ayuda, de nuevo, en la progresión del libro de Proverbios. El padre le da sabiduría. La sabiduría también habla en Proverbios. Y Agüe, o Dios, habla en Proverbios. Hay tres voces ahí que están hablando todo el tiempo al hijo. Pero ahora aparece otro aspecto, otro matiz, que es el hijo mismo elaborando, con lo que ha escuchado, elaborando su capacidad de pensar por sí mismo. Se va siendo sabio uno. Se va aprendiendo a aplicar los consejos de la manera apropiada. Dicen en inglés que cuando uno solo atiene un martillo, todos los problemas los interpreta como clavos. Porque, bueno, es lo único que tengo, un martillo. Y entonces solo puedo poner clavos. Pero a medida que nosotros aprendemos la sabiduría de Dios y empezamos a tratar de aplicarla, bueno, empezamos a tener como una caja de herramientas. Y por más que tengamos un montón de herramientas, tenemos que tener la capacidad de saber para qué se usa cada una. Y empezar a saber usarlas apropiadamente. Eso es lo que de alguna manera implica estos conceptos. Ya es como que la responsabilidad cada vez más cae sobre el receptor de esa sabiduría divina de cómo la va usando. Y esa es la exhortación acá. No la dejes, no la quites de tus ojos. Guardala, aplicala. No te creas que, bueno, ya tenés la caja de herramientas lista, ya está. Ya sos un campeón, podés resolver cualquier cosa. No, la única manera es si la usás. La abrís y vas usando. Y seguís usando y seguís usando. Y toda la vida seguís practicando la sabiduría. Entonces sí te vas haciendo, podríamos decir así, como un experto en la vida. Porque es la sabiduría de Dios, ¿verdad? Las dos virtudes estas, entonces, prudencia, como decíamos, volviendo a la Biblia de las Américas, prudencia y discreción, buen juicio y discreción, según la Nueva Versión Internacional. Estas dos virtudes, entonces, connotan, dan la idea de tener un pensamiento claro para actuar en distintas situaciones. La implicación, para empezar, ¿no? En este primer punto. La implicación de todo esto es que tenemos la capacidad de olvidarnos. De lo que un día aprendimos, se nos vaya. Se desaparezca. Porque activamente, es la única orden en toda esta estrofa que se le da al hijo, es que no se aparten de tus ojos y que las guardes, que son sinónimos. Es decir, si ayer fuiste sabio, quizás hoy no lo seas. Y esto va para mí. También, para todos nosotros, ¿no? Es un poco escurridizo esto. A veces metemos la pata, ya estamos cantando, no sé, sintiéndonos unos campeones, cantando victorias, y digo, ¡ah, soy maestro! ¡Qué grande, ¿no? Este negocio, ¿cómo lo hice? Y a la semana siguiente, caes en el cuento del tío, no sé, por decir, y metes la pata. O sos un campeón haciendo dinero y un desastre en el área sentimental de tu vida, o lo que sea. Sí, la implicación es que esto es algo que debemos prestar mucha atención porque se nos escapa. Yo no dejo de sorprenderme de mí mismo, de cómo me olvido de todo lo que enseño, de casi todo. Pero sí, de verdad, uno ni se acuerda, a veces uno agarra un sermón viejo que están ahora grabados y los escucha y dice, yo no me acuerdo ni haber estudiado esto siquiera. No me acuerdo. ¿Se te escapa? Así que no se preocupen ustedes, a veces hay personas que dicen, pastor, yo soy un cabeza dura, no me queda nada. A mí tampoco. A mí tampoco. Tampoco. Sí. A mí tampoco. Y, bueno, es la implicación en la Biblia. Por eso se repite tantas cosas. Porque se nos van, se nos olvidan. Necesitamos que se nos recuerde. Y la sabiduría es así, es como algo muy dinámico. Aprendemos, creemos que aprendemos, pero después el mismo principio se aplicaba para otra situación y no lo aplicamos. ¿Verdad? Y ese es el punto acá, entonces, de guardar, de que no se nos escape de los ojos. Que estemos enfocados en eso porque las recompensas son demasiado buenas. Y las consecuencias, las recompensas de guardarlo son buenas. Las consecuencias de sacar los ojos son tristes para todos nosotros. Para nuestros hijos y para nosotros. Ni hablar. Y podemos dar miles de ejemplos. Miles. Miren, a partir del próximo capítulo, el capítulo 5, el énfasis más grande va a ser todos los pecados sexuales, que es una de las, es una de las situaciones de donde más estúpidos nos volvemos, las personas. Porque no es que no sabemos. Sí que sabemos. Pero aún así caemos. Muchos caen. Y arruinan su vida. Demasiado triste. ¿Sí? Entonces, estas exhortaciones del verso 21 ahora van a dar lugar a toda una cadena de beneficios para que el hijo también compre, digamos, ¿no? Para persuadirlo. Y el primer beneficio quizás es el más impactante porque dice verso 22 y serán vida a tu alma. Serán vida a tu alma. Es como mucho. Serán la vida de tu alma podríamos traducir también. Piensen, hermanos. Podríamos sin exagerar decir nuestra vida depende de esto. De guardar la sabiduría de Dios. De practicarla. De usarla cada día. Nuestra vida depende de eso. Y por eso empecé hablando de personas que aparentemente yo no puedo decir que no, son cristianas verdaderamente, pero en algún momento han dejado de practicar los principios de Dios y sufren como si no fueran creyentes. Ataque de pánico, por ejemplo. Y otras cosas. La vida depende de esto. De que nosotros apliquemos las verdades de Dios, los principios de Dios a la vida porque si no empezamos a vivir en un mundo fantasioso pero no va a andar. Vamos a fracasar porque el mundo funciona como Dios quiere, no como a nosotros nos parece. O como nos dicen que debe funcionar. Hoy día cada uno escribe su propia historia. ¿Se acuerdan la serie de libritos que uno elegía su final? Bueno, no es tan así. Eso es muy romántico pero no, funciona. Se requiere de nosotros mucha humildad para decir, bueno, yo voy a creer lo que Dios dice y en vez de hacer lo que a mí se me antoja. Porque lo que a mí se me antoja en el mundo de Dios no va a funcionar. Este es el mundo, no es mío este mundo. Dios dice lo que funciona y lo que no. No es lo que a mí se me antoja. A propósito, les animo si les atrapa este tema en la Biblia de Estudio MacArthur en el versículo 322 cuando dice serán vida para tu alma. Ahí hay una nota al pie con una cadena de como de dos renglones o tres sobre textos en el libro de Proverbios que relacionan la vida con la sabiduría. les animo a verla a buscar los pasajes no es que hay comentarios ahí de MacArthur ni de nadie sino solo una cadena de pasajes que muestran como el libro Proverbios conecta la vida verdadera vida con la sabiduría. Hermoso. Y es lo que hace de nuevo acá el Padre. ¿Sí? Y por eso yo decía practicar la sabiduría va a refrescar tu vida y la hará agradable. Practicar la sabiduría va a refrescar tu vida y la hará agradable. Por eso también dudaba si refrescar es correcto porque acá dice más que nada dice es tu vida es la vida de tu alma más que refrescar es mantenerte vivo. Practicar la sabiduría refrescará tu vida vivificará si querés tu alma y la hará agradable por esto del collar en el cuello. Ahí vemos. Sí. Acá hay un juego muy interesante los hebreos seguramente lo habían percibido. Va a decir que la sabiduría practicar la sabiduría nos va a cambiar interiormente y exteriormente. La palabra para alma nefesh en el hebreo literalmente significa garganta. Muy interesante. Pero se traduce alma en casi todas partes. Bueno, según el contexto. Y tiene sentido para los hebreos tenía sentido tiene que ver con la respiración el alma acuérdense el aliento que Dios sopló aliento de vida en Adán. Bueno, literalmente es garganta nefesh. Y qué curioso que hable de vida para tu alma nefesh para tu garganta no va a ir traducido. Vida para tu alma. Y dice después gracia a tu cuello que es donde está la parte de afuera de la garganta digamos. Interesante. Da la idea. Por eso yo digo que practicar la sabiduría refrescará nuestra vida y la hará agradable exteriormente. Eso es el cuello con el lado de afuera es algo que la gente ve que es notorio que es evidente y la gente dice qué bonito qué linda persona qué agradable si está con esta persona. Cada vez que converso con esta persona algo me llevo algo me bendice me enriquece porque habla y sus palabras son medicina para mi alma. Etcétera. Sabiduría se manifiesta externamente pero principalmente el punto acá es que nos va a servir interiormente. Necesitamos vivir en este mundo como Dios quiere para que nuestra vida no se nos complique innecesariamente. y estar en situaciones que decimos qué hago ahora y no podés dormir y estás como loco y pensando cualquier cosa y perdiendo el equilibrio espiritual mental emocional etc. Serán vida para tu alma. No dice que interesante el detalle acá gramatical no dice que la sabiduría dará vida a tu alma sino que será ella misma la vida de tu alma. Será vida para tu alma. Muy interesante. Yo digo bueno estamos en un mundo que ya hace 150 años casi un poco menos pongamos 120 que ahora se ha puesto como casi como la verdad revelada el psicoanálisis y todas estas teorías sobre la cura de las almas así se llamaba antes que existiera el psicoanálisis que a veces no conectamos nosotros estamos tan imbuidos en esta cultura que nos afecta tanto que usamos terminología que ya se ha hecho popular de tengo un trauma tengo esto todas palabras que inventó Freud y otras que inventaron otros y perdemos de vista lo que la Biblia dice de una manera mucho más llana y más simple y más veraz ¿verdad? Cuando acá dice que practicar la sabiduría es vida para mi alma es la vida de mi alma quizá lo paso lo paso de largo como diciendo no es una poesía qué linda la poesía y no nos ponemos a pensar que no es el problema tuyo o el mío un desbalance químico en el cerebro sino que mi problema son las decisiones que voy tomando en la vida que van embarrando todo embarrando y me voy metiendo yo solo en un laberinto y no sé después cómo salir y después voy a ver un médico y me dice no, lo que pasa es que usted tiene un problema con la serotonina lo que pasa es que he vivido una vida irresponsable haciendo lo que se me antoja pateando por decir así como decía Jesús a Pablo cuando decía que es dura cosa es dar coces contra el aguijón pateando un aguijón y simulando que a mí no me iba a doler y estoy todo dolorido y voy a un médico y me dice no, porque no cree en nada ni en el alma ni en el pecado ni en nada y te dice no, el problema tuyo es la serotonina y el problema nuestro no es la serotonina y bueno lo vamos a poner en ese video sobre los ataques de pánico lo pondremos en internet para que lo vuelvan a ver en la descripción de este videito pero el problema no es la serotonina no la vida de nuestra alma es hacer lo que Dios dice que debemos hacer esa es la vida de nuestra alma y de nuevo requiere fe de nosotros porque lo tenemos que hacer hoy pero las consecuencias las vamos a ver entre muchos días de muchos años quizás y seguimos por fe diciendo bueno Dios dice esto lo voy a hacer me parece que no me conviene yo salgo perdiendo con esto a corto plazo pero si Dios lo dice lo hago y lo hago y las consecuencias van a venir y la tranquilidad la confianza vivir una vida como Dios quiere me va a envolver y va a hacer toda la diferencia de mi vida es muy interesante y conectándolo con otros conceptos bíblicos como el pecado el arrepentimiento que interesante esto de la sabiduría porque supongamos que un día fuimos sabios o empezamos a aprender sabiduría y después quitamos nuestros ojos no la guardamos y perdimos pero implica también el libro de proverbios que se puede volver se puede volver se puede uno arrepentir y decir no esto es ¿qué estoy haciendo? estoy loco esto está mal ¿por qué me desvié? ¿por qué me olvidé? ¿por qué abandoné? y podés volver gracias a Dios podés volver y claro con paciencia con quebranto con humildad buscar de nuevo la sabiduría de Dios y tratar de enderezar lo que torciste vos mismo lo que torcí yo en ese sentido pienso en refrigerio para el alma el salmista del salmo 119 se presume que es Esdras lo que más ora es vivificame Señor vivificame es como que él ha perdido la vida a su alma está en una situación donde él siente que está seco espiritualmente y es la experiencia nuestra somos imperfectos ¿verdad? no somos así si hiciéramos un gráfico de nuestro andar con el Señor no es así pum para arriba sino es como un electrocardiograma ¿verdad? en el momento estamos ahí abajo en el valle de sombra de muerte como dice el salmo 23 y podemos volver al Señor y podemos arrepentirnos y resetearnos por decir así bueno voy a empezar a hacer lo que Dios dice y se acabó lo voy a hacer aunque no tenga ganas y ya sé que esto está mal esta es la prioridad esto es lo que va primero esto es lo que va segundo esto lo voy a hacer y no va a tardar en venir el resultado va a refrescar mi alma porque allí está la vida del alma dice bueno y después habla de este collar en el cuello ¿no? y gracia a tu cuello dice el verso 22 y será vida a tu alma y gracia a tu cuello ahí habla del aspecto externo de nuevo el asunto de ser una persona verdaderamente agradable tener gracia tener un adorno en el cuello no es un asunto menor que yo trate de ser un hombre sabio una persona sabia para que también pueda yo bendecir a otros por fuera de mí digamos no es un asunto menor porque ya entendimos por Jesús que nuestra vida consiste en amar a Dios con toda la fuerza toda la mente y todo el corazón y toda el alma pero también amar al prójimo como a mí mismo y cuando uno ve como estamos todos y sobre todo en el concepto cristiano lo que es un cuerpo de Cristo una familia cristiana yo quiero que Dios me use en la vida tuya no quiero dármela de campeón ni nada no ni nadie debería hacer eso pero que lindo cuando nosotros podemos decir mira anda a la casa de fulano él te va a saber explicar te va a saber decir juntate con tal persona una persona sabia yo lo veo sabio siempre que estoy con él algo nuevo algún matiz que yo no había visto lo empiezo a ver y me junto con personas así y me hago más sabio el que anda el que anda con sabio sabio será dice el libro proverbios y es muy bonito pensar en este aspecto externo cuanto más yo practico la sabiduría más crezco en eso y más personas me llaman para contarme cosas como una persona que hacía 30 años que no veía y me manda un whatsapp para contarme lo que le pasa que bonito que bonito bueno lo ideal sería que en esos 30 años yo haya seguido andando la sabiduría y no la haya perdido y le diga cualquier cosa pero que interesante que deseable es eso es muy deseable es una manera maravillosa de amar a los demás es una manera hermosa de amar a los demás estar preparado para lo que se venga y ser la persona el recurso que otra persona pueda usar para estar mejor para volver a Dios para hacer lo que Dios le ha pedido siempre y se ha olvidado de cómo hacerlo bueno en segundo lugar ese era el verso 21 y 22 en segundo lugar practicar la sabiduría te hará vivir confiado te hará vivir confiado entonces noten el entonces consecuencia andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará bueno es muy común ya lo hemos hablado en proverbios antes este entonces que hay muchos como este técnicamente se llama prótasis y apodosis o sea es unas oraciones condicionales si haces esto va a pasar esto si haces esto otro pasará lo otro y bueno acá no está el sí si haces esto si no está en forma de orden versículo 21 y 22 o versículo 21 entonces consecuencia de practicar la sabiduría andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará primero una declaración general vas a andar por tu camino noten el tema del camino de nuevo insiste la Biblia con esto de andar de andar de caminar la vida es así es como como se describe en el progreso del peregrino es como andar en un camino con distintos dificultades pruebas tropiezos complicaciones y andarás en ese camino con confianza porque estás te está prometiendo la Biblia que si vos buscas la sabiduría de Dios esa sabiduría de alguna forma te va a evitar los problemas o ponele que los tengas igual porque a todos nos pasan cosas tristes y feas pero te va a ayudar a manejar eso con confianza no se te va a venir el mundo abajo y entonces después agrega de una manera más concisa o más concreta y tu pie no tropezará después va a hablar de en el siguiente versículo de acostarse y eso es ya lo hemos también mencionado tantas veces en la poesía hebrea se llama merismo hablar de andar y después de acostarse el punto el énfasis es que en todo momento de la vida lo que sea en cualquier momento cuando estés andando estés trabajando estés en vacaciones el día de tu boda cuando estás de novio no sé cuando quedaste viudo lo que sea en cualquier momento en cualquier lugar siempre esa es la idea hablando de caminar y acostarse en todo momento vamos a estar confiadamente de nuevo imaginémonos por favor un no sé un lugar que para nosotros es inhóspito nunca lo habíamos visto no sabemos cómo andar cómo manejarnos si hay bichos si no hay bichos si hay pozos si no hay pozos estás metido ahí como si te tiraban en una jungla y te dan a entender que eso funciona de acuerdo a ciertos principios el que hizo eso lo hizo con algo en mente y vos podés acceder a eso a ese principio o a esos principios por el cual el creador de todo ese lugar hizo todo y si vos realmente te dedicás a buscar si nosotros nos dedicamos a buscar esos principios y a entenderlos podemos andar en este mundo sin caernos sin tropezar porque este mundo fue hecho con esos principios aunque nos parezca incomprensible indescifrable si no puedo no sé ni yo me entiendo a mí mismo no entiendo a mis hijos no entiendo a mi pareja yo no entiendo a las mujeres o nadie me entiende y esas cosas que la gente dice y que somos complicados es todo muy complicado pero Dios nos concede comprender los principios que hay detrás cuando hablamos de principios hablamos de verdad es que como que se repiten constantemente no, no, no acá no están chocando los planetas ni están pasando y de repente vemos pasar una vaca volando no todo tiene de alguna manera cierta lógica y nosotros podemos entenderla y entonces cuando nos apegamos a eso bueno vivimos tranquilamente confiadamente dice acá la palabra que cuando dice acá tu pie no tropezará literalmente dice no golpearás tu pie contra una piedra la raíz de ese concepto de golpear es la idea de golpear con lesiones graves incluso fatales o sea no, no cuando practicas la sabiduría de Dios vamos a estar en el mundo de Dios sin meter la pata digamos como decimos nosotros confiadamente maravilloso nuestro camino va a ser seguro ese es el punto cuando practicamos la sabiduría en tercer lugar practicar la sabiduría nos hará dormir bien nos hará dormir bien esto es lo que a mí como les dije más me atrapó de este pasaje no lo quise pasar así de largo dice verso 24 cuando te acuestes no tendrás temor a eso engancha lo anterior con esto porque ya estaba hablando de confiadamente y acá está hablando de otro aspecto de confiado pero al acostarnos ahora no cuando andamos ahora cuando nos acostamos sino que contraste te acostarás y tu sueño será grato a pesar de todos los problemas de la vida tu sueño será grato y agrega verso 25 no tendrás temor de pavor repentino y de la ruina de los impíos cuando viniere que precioso esta sabiduría vivir bajo esta sabiduría guiados por esta sabiduría de Dios práctica nos hará vivir en paz paz mental y lo vamos a percibir más que nada cuando dormimos que es cuando involuntariamente uno bueno a veces uno está durmiendo y voluntariamente no está tranquilo y está teniendo problemas de todo tipo y acá dice que eso no va a pasar si practicamos la sabiduría si vamos manejando los problemas de acuerdo como Dios enseña usando los principios bíblicos no ignorándolos habla de un sueño placentero te será grato dice un sueño que no tiene sentido digamos yo no sé si se acuerdan allá en hechos 12 cuando Herodes pone preso a Pedro para matarlo habían matado ya a Santiago el primer apóstol mártir ya habían matado a Esteban pero Esteban no era un apóstol pero Herodes mató a a Santiago y como vio que a los judíos le cayó bien eso que ganó popularidad y el hombre no era muy popular agarró a Pedro y lo metió en la cárcel para matarlo también en Hechos 2 se muestra que al final el que murió fue Herodes un ángel lo mató pero Pedro se quedó dormido en la cárcel que lindo lindo pasaje digo que hace durmiendo Pedro dice que estaba encarcelado estaba esposado y con cadena encadenado y se quedó dormido y vino un ángel a despertarlo ¿cómo te podés quedar dormido cuando sabés que te va a matar Herodes? bueno Pedro se quedó dormido es precioso y David se quedó dormido un montón de veces nos muestra el Salmo 3 el Salmo 4 en todos el contexto es de persecución mientras lo perseguía Saúl para matarlo él se yo me acosté y dormí dice y me desperté porque tu mano me sustentaba en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tu Jehová me haces vivir confiado dice el Salmo 4 precioso eso es algo de Dios que concede a las personas que también porque esto implica la fe que por fe dicen bueno yo voy a hacer lo que Dios dice él sabrá y Dios nos concede esa paz maravillosa un sueño grato placentero aún en las circunstancias más feas que uno diría no yo no puedo dormir acá Salmo 63 es otro ejemplo dice en el en la super inscripción dice que es cuando estaba en el desierto de Judá David y creemos todos que es bueno no todos exageración creemos muchos que es cuando lo perseguía su hijo Absalón y él sabe David sabe que su hijo tiene el poder militar para matarlo y la primera noche el hombre se acuesta a lo mejor usa una piedra de almohada no sé pero es uno de los salmos no quiero exagerar desde lo que yo vi en algún lado leí es uno de los salmos quizás uno de los poquitos salmos donde no pide nada a Dios David no pide nada solo está feliz porque está meditando en las excelencias de Dios él se pone a meditar en Dios y se queda dormido no se pone a pensar en lo que le pueda pasar a él está absorto con la persona de Dios y duerme como un osito tremendo miren ya hemos hablado acá de la depresión bueno hemos hablado del púlpito de la depresión del ataque de pánico no lo hicimos en unas clases por Zoom pero siempre hemos mencionado acá que el problema de la depresión y los ataques de pánico están relacionados es más que nada la manera en que nosotros interpretamos las cosas que nos pasan cuando nosotros nos pasa algo llamémosle una ocasión algo que dispara digamos así algo indeseable dispara un mecanismo y yo respondo mal a eso porque lo interpreto mal y entonces me voy a la cama y empiezo a pensar y a pensar y ahora qué hago y qué me van a hacer y por qué me dijo esto y qué estará tramando será que me quieren quitar el puesto o no sé qué me estás arruchando el piso y empezás a dar vuelta y vuelta y vuelta y llega un punto que tanto pensás en eso que vos interpretás que lo que estás pensando es la realidad pero no es la realidad es tu interpretación de la realidad y ahí empieza ese mecanismo que es tan tan vicioso es un círculo vicioso que llega un momento que eso se potencia se potencia y bueno caes en una depresión profunda o en un ataque de pánico pero qué interesante que el mecanismo de eso tiene que ver con interpretaciones de uno de lo que le pasó no con la realidad misma por eso decimos que los peores enemigos nuestros somos nosotros es porque yo tengo la tendencia y vos también a creer que lo que yo interpreto es la realidad yo estoy seguro que es así yo estoy seguro que me lo dijo a propósito yo estoy seguro que esto no va a funcionar o estoy seguro que no voy a conseguir otro trabajo o estoy seguro lo que sea y me empiezo a manija 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 y entro en una depresión profunda bueno la sabiduría de Dios esta que se practica la prudencia que dijimos y esta capacidad de establecer planes y llevarlos a cabo con la ayuda de Dios eso es de alguna manera es la capacidad de interpretar correctamente las cosas nosotros decimos nos damos manija bueno a veces lo hacemos sueltos de Dios empezamos a pensar aparte de Dios nos creemos sabios en nuestra opinión dice la Biblia y eso es lo que dice acá que es la característica notable de un necio se cree sabio en su opinión la invitación del padre acá al hijo es que no haga eso que busque sabiduría de Dios y entonces apoyado en esa sabiduría de Dios tomando decisiones de acuerdo a esa sabiduría va a dormir tranquilo gozoso apacible porque no va a estar confiando en esas interpretaciones que es la que nos llevan a ese estado casi de locura no sé seguridad certeza confianza paz tiene que ver acá con no tener miedo noten como dice acá vamos de nuevo cuando te acuestes no tendrás temor temor y pensan podés hacer una lista de temores y pensá cuando vos estás así en ese modo obsesivo pensando y pensando y pensando y pensando son temores de cosas que vos no sabés que puede ser y no es de alguna manera decir bueno Dios ya gracias por tu sabiduría esto lo voy a manejar yo y ahí está lo que es temores sino que te acostarás con traste sino que y tus sueños serán gratos no tendrás temor de nuevo de pavor repentino bueno acá la palabra pavor es muy parecida a pánico y me causa gracia por esto de que ahora se llama está como de moda antes no se hablaba de esto cuando yo era chico nadie tenía un ataque de pánico o lo tenían pero no le llamaban así y acá la idea es de pavor repentino es algo que te acontece de manera repentina sí súbdita inesperadamente ni de la ruina de los impíos cuando viñere no se dice acá cuál es el pánico o el temor o el terror no el punto de Salomón es que la sabiduría te va a mantener a salvo de problemas repentinos que sean reales o imaginarios no uy me van a sacar la casa uy no voy a poder pagar uy no me van a renovar el contrato y no cómo voy a alquilar ya no hay alquiler uy va a ganar tal persona en la política o lo que sea uy no sé votaron en contra de cualquier cosa no sé lo que quieras ahí estamos mandados a hacer para buscar alguna alguna ocasión para empezar de nuevo a estar ansiosos y así continúa el tema de la seguridad que interesante recién leímos el Salmo 91 que es casi parece una reflexión sobre esto que escribe Salomón o viceversa o viceversa dice Salmo 91 3 del verso 3 al 8 él te librará Dios del lazo del cazador de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro escudo y adaga es su verdad no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día ni pestilencia que ande en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruye caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegará ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos bueno acá habla de eso ¿no? del el verso este final o ante último ni de la ruina de los impíos cuando viniera noten como acá dice habla de la ruina de los impíos cuando viniera dice cuando viene dando a entender que va a venir inexorablemente eso va a suceder a los impíos que les va bien las personas que desprecian a Dios se burlan son escarnecedores etcétera se matan de la risa y creen que vos sos un tonto porque estás buscando a Dios bueno la Biblia dice que no se atarda que va a venir la ruina de los impíos y se refiere a un evento y se refiere a los últimos tiempos al día final al día del juicio y va a venir inexorablemente y una persona que con temor de Dios busca el camino de Dios busca la sabiduría de Dios se supone que es un creyente y un creyente no teme no teme el futuro en ese sentido está tranquilo a ese juicio repentino el pavor repentino eso que viene a los pecadores a los no convertidos va a venir y viene sea que mueran sin Cristo o sea que Cristo venga a juzgarlos viene al final nos damos cuenta que venimos enfatizando si practicamos la sabiduría pasa esto si practicamos la sabiduría pasa lo otro si practicamos la sabiduría pasa tal cosa refrescará nuestra alma y nos hará agradables nos librará de temores andaremos confiadamente en la vida descansaremos placenteramente pero al final y como siempre la Biblia lo hace para que no nos confundamos se introduce Dios acá en esta fórmula no es todo mecánico como decir bueno yo aplico esto 2 más 2 4 4 por 4 16 y ya hago esto hago lo otro y me funciona la vida ya no me caigo en ningún pozo no no es así buscar la sabiduría de Dios es buscar a Dios eso es lo que es y el que va a hacer que tenga vida tu alma es Dios por medio de su sabiduría el que va a hacer que tu vida sea agradable es Dios el que va a hacer que yo ande sin temor es Dios el que va a hacer que yo duerma confiadamente de nuevo no es no es un principio es Dios los deístas las personas que creen en Dios pero nada más que eso creen que Dios es como un relojero que armó el reloj le dio cuerda y listo funciona solo y ya está Dios dedicándose a otras cosas más importantes la Biblia dice que nuestro Dios no es así es personal y nuestra relación con Dios es vital cuando yo busco la sabiduría de Dios la busco como un acto de adoración tiene que ver con mi relación con Dios yo le reconozco a Dios como mi dueño mi señor mi rey mi salvador por supuesto pero reconozco que él es el que hizo todo y yo soy simplemente una criatura insignificante y entonces cuando busco su sabiduría definitivamente en definitiva lo que estoy haciendo es ponerme bajo su autoridad con confianza con amor establezco una relación con él y él es el que me guía en definitiva entonces finalmente decimos pensando en el verso 26 porque acá noten que dice porque como que pone la razón de todo lo que anterior decía lo que decía anteriormente todos los beneficios porque porque te va a pasar esto bueno porque Jehová será tu confianza y él preservará tu pie de quedar preso él es el que lo va a hacer y por eso en cuarto lugar cambiamos la frase en vez de decir si practicas la sabiduría pasa esto si practicas la sabiduría pasa lo otro decimos Dios refrescará tu vida Dios te hará vivir confiado y Dios te hará dormir bien cuando practiques su sabiduría ese es el punto y Pablo dice no os engañéis Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrar eso también se hará definitiva es un tema personal con nosotros y Dios si lo vamos a tomar en serio o no lo vamos a tomar en serio y nunca vamos a ser defraudado ese es el verdadero la clave de la sabiduría el principio de la sabiduría que es el temor de Jehová el temor de Jehová yo temo a Dios y por eso trato de ser sabio porque sé que le agrada a Dios que yo siga sus instrucciones andar en sabiduría es andar en los caminos de Dios y andar en los caminos de Dios es andar en sabiduría son sinónimos y dice algo hermoso acá porque dice porque Jehová será tu confianza literalmente dice porque Jehová estará a tu lado junto a vos y él preservará tu pie de quedar preso ya había hablado del pie antes de no tropezar y vuelve con el tema del pie qué hermoso ¿no? dice una versión guardará tu pie para que no sea atrapado otra dice guardará tu pie del lazo bueno de nuevo esto de andar 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 el pie muy significativo acá de andar y andar la vida como un como un viaje y de repente en ese viaje venías solo y de repente un día entregaste tu corazón a Cristo entendiste el Evangelio tú sujetaste a él te humillaste le pediste a Dios que te salve le pediste perdón por tus pecados creíste que él murió por vos en la cruz y ya no estás caminando solo nunca más y está el Señor con vos y de ahí viene esa es la vida de tu alma eso es lo que te hace diferente agradable a los demás hay algo distinto dentro nuestro no es algo nuestro no es algo que nos podamos jactar o aplaudirnos la espalda no es el Señor y ya no tenemos miedo de tropezar el Señor está con nosotros nos va a pasar las mismas cosas como Jesús contó del hombre este que escuchó lo que Jesús decía y lo puso en práctica y vinieron los vientos y vinieron las lluvias y y se le habrá mojado el felpudo aunque sea la entradita algo le habrá pasado pero su casa no cayó quedó en pie sí que nos pasan cosas a nosotros también pero estamos con el Señor o el Señor está con nosotros y eso cambia todo y esa es el de alguna manera la conclusión acá el clímax de todas estas promesas es que el Señor va a estar con nosotros el necio vive confiado en su propia sabiduría cree que es sabio se percibe sabio la persona sabia comprende que esta vida está llena de problemas y que probablemente de alguno de esos problemas no lo libre Dios pero sí Dios va a estar ahí acompañándole y eso hace toda la diferencia del mundo va a guardar nuestro pie dice acá su presencia el resultado de nuestra estabilidad de nuestra fuerza es que el Señor está ahí guardándonos Jehová es mi luz y mi salvación dice el salmista Salmo 27 1 de quien temeré Jehová es la fortaleza de mi vida de quien he de atemorizarme ahí está la clave Dios está conmigo yo y Dios somos mayoría dijo alguien y si si Dios está con nosotros dice Romanos 8 31 quien contra nosotros quien se ve acá estamos listos para pelear y yo sé que estoy con Dios y ahí vienen los problemas atacarme y me acuesto y duermo como David porque Dios está conmigo aunque estoy rodeado de problemas dice Jeremías 20 11 Majehová está conmigo como poderoso gigante por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán Jeremías 20 11 caminar en la sabiduría de Dios no solo nos asegura la presencia de Dios sino que también nos asegura que no seremos llevados a ningún daño caminar en los caminos de Dios significará que nunca caeremos en la trampa que trae la insensatez la necedad el que emprende ese viaje de la vida con Dios tiene asegurado un paso seguro que interesante que interesante que interesante que necesario que recordatorio precioso quizás las personas cristianas que están sufriendo problemas emocionales que está mal dicho problemas emocionales un problema emocional sería que vos no te puedas emocionar que no tengas emociones eso sería un problema porque una persona que tenga ataques de pánico de ansiedad depresión las emociones le funcionan muy bien por eso está así ¿verdad? y el problema es que cuando vas al médico te ponen drogas para que no tengas emociones ahí empiezas a tener un problema emocional en realidad te desconectas de todo cuando una persona cuando un creyente sin quererlo quizás por de nuevo por desviar los ojos sutilmente que se yo nos lleva a la corriente como Pedro cuando se hunde ¿no? ahí en el mar dejamos de mirar al Señor a lo mejor se ha olvidado ese es el problema nuestro nos hemos olvidado que el Señor está con nosotros que el Señor quiere para nosotros todo bien Él nos ama el que no es catimón es su propio hijo dice un poquito antes de esto que leímos ¿cómo no nos darás también con Él junto con Él todas las demás cosas? si Dios es por nosotros quien contra nosotros dice la Biblia de esa manera y lo vamos a ver el miércoles vamos a ver una teología del dormir que interesante cuando todavía no estamos dormidos cuando todavía estamos conscientes o si tenemos problemas que nos despertamos de noche no podemos volver a dormir qué interesante que hay momentos en la noche donde nosotros sí tenemos control de nuestros pensamientos antes de dormir qué interesante nosotros poder fijar los ojos en el Señor meditar considerar nuevamente que el Señor está con nosotros confiar en Dios enfocarnos en confiar en Dios meditar en la palabra de Dios orar ¿verdad? ya vamos a ver pero en la Biblia vemos personas que se levantaban de noche para orar Jesús hizo eso qué interesante si tenés un problema ya por la ansiedad de que te levantes despertás y no te puedes dormir ¿por qué no usás ese tiempo para buscar a Dios con la palabra abierta y orando para de nuevo poner el foco de tu vista en la presencia de Dios en tu vida eso cambia todo conclusión aquí su sabiduría la sabiduría de Dios puesta en práctica será la fuente de vida para nosotros será la vida para nosotros verso 22 y también fuente de seguridad verso 23 y 24 no tenemos razón no debería haber razón alguna para tener pánico verso 25 porque Jehová Dios garantizará nuestro bienestar verso 26 y como apéndice de esta ruina de los impíos que dice acá la ruina de los impíos verso 25 interesante en Tesalonicenses como describe primera Tesalonicenses 5.3 cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán hablando del fin cuando empieza el tiempo del fin cuando ya se acabe todo y el Señor ya no haya más que hacer que el Señor no se encuentre a todos confiando en Él ¿no? pasan las iglesias y pasan esta y en todas pasará que hay algunos que están entre nosotros que todavía no han por alguna razón quizás la razón última es el orgullo de no reconocer que necesitas a Dios en tu vida pero si vos sos una de esas personas que todavía no tiene a Cristo en su vida pende sobre vos una destrucción repentina así dice la ruina de los impíos acá le llamo no te sentís impío por eso estás acá de pronto hace ya tiempo que venís y decís bueno soy un creyente o hasta acá estoy en el camino bueno cuidado la Biblia enfatiza mucho esto de hoy 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 si oyeres hoy su voz no endurezcás no endurezcáis vuestro corazón no sea que te agarre la ruina de los impíos la destrucción repentina me decían a mí cuando apenas me convertí oh alguien me habló antes de que yo me convirtiera y me explicaba de una manera muy vívida de lo que sería lo que significa tener seguridad la salvación me decían imagínate acostarte y estar tranquilo aunque pienses que el techo se te va a caer encima y dormís igual porque estás seguro de que no importa que está todo resuelto imagínate bueno imagínate imagínate lo que es vivir tranquilo porque pase lo que pase el Señor está contigo y si te morís vas a estar más vivo que nunca porque vas a estar con Dios en el cielo y eso cambia también los temores quizás más profundos que tengamos que sea ya no estar en este mundo separado de los que queremos que el Señor te bendiga damos gracias Señor por tu palabra te pedimos que nos ayudes a a meditar en ella Señor damos por sentado todo el tiempo que por leer y entender y escuchar un sermón y entenderlo ya es parte de nuestro ser de nuestra vida y no es el caso Señor y eso se evidencia cuando nos consume nos corroe la ansiedad el temor la ira a veces y nos damos cuenta que todavía nos falta mucho Señor para caminar contigo por eso concluimos pidiéndote tu ayuda Dios para que tu palabra siga hablando en nuestro corazón para que no saquemos los ojos no nos desviemos no nos distraigamos de la necesidad de aplicar tus verdades a nuestra vida particular presente práctica de todos los días ayúdanos Señor a manejar los asuntos de la vida los problemas que van surgiendo de una manera bíblica el pecado que muera en nosotros el pecado que está en otros a veces y especialmente dentro de un matrimonio donde estamos tan cerca y tanto tiempo juntos que es inevitable que ese pecado nos lastime nos cause daño nos desilusione ayúdanos Señor a manejarlo como tu nos enseñas para poder vivir tranquilos para descansar para que nuestra alma viva en medio de tantas dificultades Señor por favor ayúdanos y te pido Dios que también los que estamos aquí que todavía no no han entendido o no se han rendido a lo que han entendido para que tú les salves seas el perdonador de sus pecados el Padre que está en los cielos que por favor Señor tú obres para que ya no sigan solos tratando de manejar tantas dificultades que tú les salves les perdones Señor con tu misericordia abundante y les ayudes Dios te ruego en el nombre de Jesús Amén 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 Amén